Cada día a las 17 horas, Andrea Obaid te invita a descubrirlo por la 91.7 en el dial y adn.cl Bueno, ya estamos de vuelta, son las 5 con 42 minutos, estamos en vivo y en directo para todo Chile y hoy ya queríamos seguir hablando de tecnología y por supuesto como la tecnología en esta era de la inteligencia artificial de la digitalización, del metaverso y bueno, de tantos desafíos que nos pone el mundo que estamos viviendo ahora puede mejorar, por ejemplo, la productividad de las empresas, también el ambiente laboral, generar mejores productos o servicios para los clientes y hoy ya queremos hablar de la hiperconexión, de la hiperconectividad en esta gestión empresarial, cómo aprovecharla, cuáles son los puntos más importantes, así que atención, de hecho hoy día vengo llegando de Viña del Mar, fue el summit empresarial de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso y se abordaban todas estas temáticas, o sea, está de verdad cambiando absolutamente todo este paradigma. Está con nosotros Julio Hernández Valdivia, subgerente de Tendencias y Proyectos de Innovación Corporativa de Entel para contarnos más al respecto. ¿Cómo estás Julio? Qué bueno tenerte acá en el estudio. Muchas gracias por la invitación, felices y contentos de poder hablar de temas que a nosotros de Entel nos apasionan un montón. Ahora, en primer lugar, ¿qué es la hiperconexión o la hiperconectividad? Porque es como súper amplio, entonces me gustaría que tú nos expliques ustedes desde la mirada empresarial, digo por supuesto. Sí, obviamente, pero para poder explicarlo así de forma más simple, porque uno lo habla desde las empresas, pero esto nos toca a todos como personas en general, se refiere como al estado en que tanto nosotros, las personas y las organizaciones, estamos constantemente conectadas a través de redes, de lo que son las redes digitales, principalmente por internet y a través de diversos sistemas y dispositivos. Estos smart things que nosotros hablamos, nuestro teléfono inteligente, nuestro notebook, nuestra tablet y el televisor y en general todo lo que estos dispositivos inteligentes que de alguna u otra forma nos conectan durante todo el día, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo este avance en los últimos años de las tecnologías, de la información y la comunicación, ¿no? Las llamadas TICs han supuesto esta revolución tecnológica y que por supuesto se ha traducido lo que tú decías en este mundo hiperconectado, pero que por un lado es súper bueno, porque tenemos un montón de dispositivos a la mano, uno como que el celular es la extensión de la mano, así anda como para todos lados con el teléfono, está todo el rato pegado al WhatsApp, o trabaja más por el teléfono que el computador. Pero te quería preguntar, ¿cómo las compañías pueden aprovechar este gran potencial que tiene la hiperconectividad sin perderse los datos, las comunicaciones? ¿Cómo reconocer, por ejemplo, el impacto en el día a día? ¿Cómo aprovechar las ventajas que ofrece? ¿Cómo tener herramientas adecuadas que ayuden a gestionarlas? Sí, es todo un desafío porque esto está transformando nuestras vidas y la forma en la que las empresas operan, comunicándose y colaborando de manera continua y en tiempo real, que es como el gran efecto de lo que tiene que ver la hiperconexión. En términos como de los beneficios, lo separo entre los beneficios, o sea, como las grandes corporaciones, primero, y después hablamos un poquito más de las medianas y pequeñas. En términos de hablar de las grandes corporaciones, lo primero tiene que ver con la eficiencia operacional, es decir, la hiperconexión va a permitir, permite coordinar mejor las operaciones a nivel global, optimizando su cadena de valor, su cadena de suministro, mejorando su gestión de inventario, entre otras cosas. Permite, de alguna u otra forma, también la innovación y el desarrollo, pues todos los equipos de diferentes partes del mundo, pensando en estas grandes corporaciones, pueden trabajar juntos, promoviendo el desarrollo de nuevos productos y servicios. Un tema importante para todas las organizaciones es su servicio al cliente. Y esto también te permite la posibilidad de poder atender a tus clientes a través de múltiples canales, ofreciendo un servicio más ágil y más eficiente del que hoy día se hace por canales físicos o más tradicionales. Y otro tema muy importante tiene que ver con la toma de decisiones en este término de la hiperconexión, que son los accesos a los datos y el análisis de ellos. Toda esta hiperconexión te permite volúmenes de datos en tiempo real que son bastante grandes, y aprender a gestionarlos y tomarlos con las herramientas que hoy día existen, efectivamente te permite generar una oferta muy personalizada y mucho mejor de la que hoy día estamos capaces de hacer. O sea, estamos hablando de que toda esta tecnología ayuda a la productividad de las personas que trabajan en las empresas, como también resultados empresariales, por decirlo así. ¿Pero qué pasa con las personas que quizás no están tan familiarizadas con este avance tan rápido que tiene la tecnología? Estamos hablando de que en las empresas tenemos personas de todas las edades, en distintos cargos, y ahí hay un desafío que tiene que ver en esta transformación laboral, a estos nuevos puestos de trabajo que necesitan capacitaciones mejores en el avance tan rápido que tiene la tecnología. Porque también está este miedo de muchas de las personas mayores a que sean cambiadas por millennials o trabajadores y trabajadoras que son mucho más digitalizados por la edad en la que viven o el momento en que nacieron. Sí, efectivamente ese es un riesgo y es algo que, pero donde lo clave va a ser la capacitación continua de lo que son los colaboradores de las empresas. O sea, esto va a ir transformando los puestos de trabajo, pero no es que elimine per se puestos, sino que más bien transforma. Y en esa línea es muy importante para las empresas capacitar a sus trabajadores y tenerlos en constante aprendizaje de lo que son las herramientas digitales en el entendido que esta hiperconexión y esta transformación digital a veces avanza más rápido de las transformaciones históricas que hemos tenido en esa línea. Ahora, si lo llevamos particularmente a lo que son las pequeñas y las medianas empresas, porque aquí uno habla a veces de las startups tecnológicas que son como nativas digitales, pero desde la empresa nosotros tenemos, y entiendo que hoy día es el día mundial de las pymes en ese sentido. Sí, pues el día mundial de las pymes, exactamente. Aprovechando también como esa línea, también comentar que hay emprendimientos pequeños que no son tecnológicos y que la hiperconexión en esa línea le puede dar un montón de funcionalidades para aprender y mirar en esa línea. Temas de como que nivela la cancha en términos de competitividad, porque te permite llegar a más clientes con una flexibilidad y mayor adaptabilidad. El marketing y las ventas se hace distinto. Hoy día a través de las redes sociales, empresas pequeñitas pueden con poco... Se dan a conocer. Tener un montón de más, dar a conocer y van en esa línea y la reducción de costos que a veces tiene usar herramientas digitales versus el proceso o la forma tradicional en la que trabajamos antes de esta revolución. Claro, y se potencia el e-commerce, todas estas necesidades digitales reales que tiene cada equipo también son importantes como para encontrar el mayor potencial de las personas. Ahora, si vemos los puntos negativos, por ejemplo, de estar hiperconectados todo el tiempo, te digo, por las personas que hacen los equipos y hacen las empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el síndrome de burnout, trastornos muchas veces de salud mental, de oftalmológicos, ¿no? Por otra parte, también está el riesgo, de hecho, ya hablando del tema de las pymes del Día Mundial, de la vulnerabilidad de los ciberataques, ¿no? O sea, estamos hablando de ciberseguridad. También hay riesgos de la hiperconectividad. Me gustaría que los comentáramos, Julio. Absolutamente. Partiendo por la seguridad y la privacidad. Es decir, el aumento de los ciberataques y los problemas de privacidad de los datos requieren de ponerse al tanto en ese sentido y invertir. Va a depender del tamaño de la empresa, el tipo de inversión que también tiene que tener. Pero esto es algo que nos afecta a nosotros como personas en términos de que puedan entrar y hacernos fraudes a nosotros, en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales. Esto se extrapola al resto de las compañías o organizaciones, independientemente de su tamaño. En ese sentido, también la sobrecarga de información. Hablábamos antes de los beneficios de tener el análisis de los datos. Si tú solo no lo sabes gestionar, se transforma en una sobrecarga de información. Estrés. Estrés y que de alguna u otra forma te obliga a tener que parar un poco y retroceder en ciertas decisiones. Y la dependencia tecnológica también en esa línea. Sí, pues sí. Hay un montón de estudios que comprueban que la tecnología genera adicciones desde los niños. O sea, por algo hay tantos estudios que señalan que la restricción al uso tecnológico desde los más chiquititos es súper importante. Y ahí te quería preguntar, Julio, ¿cuáles son tus consejos? Para quienes nos están escuchando, para ya ir cerrando esta entrevista que ha estado súper interesante. No solamente para las empresas, que ustedes bien apuntan para el tema empresarial, pero como decíamos, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, emprendedoras, o las personas que a lo mejor quieren ya meterse en esto, están súper hiperconectados, pero no saben cómo gestionarlo, o no saben desde arriba, desde los equipos, gestionarlo hacia abajo. ¿Qué se puede hacer? Mira, en esa línea... O los servicios, productos que también son importantes. En ese sentido, Entele Empresas tiene una gama de productos y servicios que acompañan quienes están hoy día partiendo con su primera, como formulario, así como su primera idea, y las grandes corporaciones que hoy día existen en el país. Yo en ese sentido creo que las empresas, y el mayor consejo que uno puede darlo, es que deben ir adoptando rápidamente un enfoque holístico y proactivo como para ir navegando en este futuro hiperconectado. Eso implica inversiones estratégicas en tecnología y en ciberseguridad. Como te decía antes, dependiendo del tamaño, va a ser el tamaño de la inversión también, pero es importante empezar a hacer esas cosas porque no estamos libres de eso. La gestión efectiva de la información, el fomento de una cultura organizacional adaptada, como lo que hablábamos, importante de la capacitación, adaptarse a esas líneas. O tener buenos líderes, ¿no? O que sean los recursos humanos entendiendo lo que esto implica, la hiperconectividad. Tal cual y muy de la mano asociaba la planificación para la continuidad del negocio, la mejora de la experiencia del cliente y la adherencia también a consideraciones éticas y regulatorias, sobre todo con las nuevas tecnologías. Oye, eso es súper importante. Yo creo que más allá de que tenemos una política nacional de inteligencia artificial, de que tenemos un proyecto de ley que regula la inteligencia artificial que está en el Congreso, tienen que haber regulaciones corporativas, o sea, con la inteligencia artificial, que se estén aplicando desde ya, ¿no?, en los trabajadores y trabajadoras, y cómo esto también está impactando en toda la cadena de valor, con los proveedores, con los clientes, con los colaboradores. Absolutamente. Uno tiene que tener una posición estratégica y una intención dentro de lo que son el uso de estas tecnologías, y no esperar a que se regulen por el Estado o que se regulen a nivel nacional, porque el uso de estas tecnologías requiere de una posición bien definida al respecto de saber cómo sacarle partido y mitigar los riesgos que significa el no saber ocuparlas de buena forma. Entonces hay que estar bien preparados en esa ley. Porque además el futuro se viene mucho más hiperconectado, ¿cierto? Absolutamente. Te quiero agradecer por estar hoy día con nosotros, Julio Hernández Valdivia, su gerente de Tendencias y Proyectos de Innovación Corporativa de Entel, esta tremenda visión, ¿no? Así, desde lo macro a lo micro, yo creo que de verdad es un análisis que deberían tener quienes nos están escuchando, que trabajan en la empresa, que trabajan en recursos humanos, ¿no? Que tienen a cargo equipo, que están emprendiendo. Es un tema para abordar y conversarlo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día.